La policía es cristiana, es decir, nuestra policía siempre se ha distinguido por su piedad. El tal paro nacional agrario no existe, no existe. La policía es cristiana, es decir, nuestra policía siempre se ha distinguido por su piedad. La policía es cristiana, es decir, nuestra policía siempre se ha distinguido por su piedad. La policía es cristiana, es decir, nuestra policía siempre se ha distinguido por su piedad. La policía es cristiana, es decir, nuestra policía siempre se ha distinguido por su piedad. No hay leyes, no hay nada acá y que con nosotros no se juega.